La próstata es una glándula que forma parte del aparato urinario y reproductor masculino. Se encuentra localizada a la salida de la vejiga y forma parte del cuello vesical y de la uretra. Su función es eminentemente reproductora y consiste en la maduración de los espermatozoides mediante su segreción, que forma parte del contenido del semen. Las causas del cáncer de próstata es uno de los hechos que más se está investigando en la actualidad y que se ha investigado en los últimos años. Se sabe que son unas alteraciones genéticas que conllevan aberraciones cromosómicas y la aparición de los tumores de próstata. Una de las vías que más relación tiene con la aparición del cáncer de próstata es la vía metabólica del colesterol y todas sus derivaciones. Y respecto a si es hereditario, se sabe que los pacientes que tienen familiares de primer grado, como es el padre o hermanos con afectos de un cáncer de próstata, tienen mayor riesgo de tener un cáncer de próstata. Es por ello que en este tipo de pacientes se recomienda una mayor prevención con más controles periódicos. Hoy en día, desgraciadamente, todavía no se puede prevenir. Se sabe que hay distintas sustancias, como el tomate, la vitamina E, los licopenos y las pipas de calabaza, que pueden tener un efecto positivo frenando la aparición del cáncer de próstata. Pero no hay ningún factor de prevención, como el dejar de fumar, en el caso del cáncer de pulmón y de vejiga, o la exposición al sol, en el caso del cáncer de piel. La esperanza de vida de los pacientes con cáncer de próstata es muy variable y depende fundamentalmente de los grupos de riesgo. Nosotros, los urólogos, en función de las variables clínico-patológicas que presenta cada paciente, estratificamos a los pacientes en distintos grupos de riesgo. Afortunadamente, la gran mayoría de los pacientes, un 60%, se agrupan en lo que llamamos bajo o muy bajo riesgo, lo que supone que estos pacientes no se morirán de su cáncer de próstata. ¿Qué es lo que se ha hecho en los últimos años? En los últimos años, ha habido una revolución de tratamientos novedosos en el cáncer de próstata, dividiendo los pacientes en los distintos estadios y grupos de riesgo. En los pacientes con tumores de bajo o muy bajo riesgo, ha habido una revolución en lo que son los programas de vigilancia activa o los tratamientos focales, que pretenden tratar la lesión focal dentro de la próstata y no toda la próstata, como en los tratamientos radicales. Con esto se consigue una disminución de los efectos secundarios de los tratamientos radicales y una mejora de la calidad de vida de estos pacientes. En los pacientes con tumores o enfermedad diseminada, metastásica a distancia, las novedades han venido sobre todo en los tratamientos farmacológicos, con nuevas moléculas de quimioterapia, tratamientos hormonales novedosos, fármacos dirigidos frente al hueso, vacunas, etcétera, que lo que han permitido es un aumento de la esperanza de vida de estos pacientes con una mejora sustancial de su calidad de vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!